Música 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 y 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 Gracias. 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 Abrey. Nakalpas po mga Idol. Masala. Nangalpas pa Akalpas pa Ha, kalpas pa ¡Suscríbete! ... Aus on el De lo vamos a hacer Los vamos a hacer van ¡Buen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 a todos los la 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 entonces debemos entonces nosotamos y nosotamos 20 kilos de hecho ayer 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 All right. So, ilakino yung hola natin. Okay, Kaya. So, yan mga kaidol. Sa karatila natin. Yan, si Kung Keo. Nagayos sa kanyang, ano, sa kanyang katig. Si Kasorte naman, na umuwi na kayo na kasi nabutas yung kanyang bangka. Nabutas yung kanyang bangka, mga kaidol. Pinutas ang Tangy G King. So, yan. Malaman natin. Pinuntahan na yung, ano, pinuntahan na, pinuntahan na yung, ano, yung magakot. So, yan, si Dugo. Ay, si Dugo. Si Tulibi. Ayan. Mangiisa ng galunggong, yung ating sinigpawan. So, yan, mga kaidol. Andito na yung kukuha sa ating isda. Lima nito ay walang panalok. Hindi, nagdala ng panalok si kumpari ko. Saan, man? Tulingan, man, eh. Saan, panalok? Ah, gula sa tulingan. Malang panalok. Oh. Ya. Ano, panalo, panalo kayo, namay tulungan gamay. Mag-anak paduag banyira kayo, pati malatang gamay. oh puede ah 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 wala ah ah ¿no? ah ¿sabas si pavo na si pavo eh gula si pavo no 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 me mas malata y gagmay hay paulina y to y o but y una namin yung guliasa macaidol kaya unay namin yung maliliit malata sus no manida donde dadalha akumacaidol may dala palang panalo guliasa namorating hawas ayan cabot magapre o niya tanahunak man o kwa ayo nyo magay doli ayo nyo ayo nyo 2 kilo sendan pila na pagupat na lima anim petaw walau siyam ha kapag kona sampo unse dosse tak naunan naunan ah ayo nyo teguk lang tresse otse pince disay saywan telepreso to wala to bala bilang disyete 18 hmm lebi sinikpawan ah siyikpawan hmm pati nang tilingan oh ya uga eh uh 20 oh 20 oh tas pika sa taigi taigi unan taigi natin makairol isa pilaso oh ah galing ah 22 o 24 26 28 28 28 28 29 mahipo nga mahipo wala up 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 wala 29 truss lumayan makairol makairol sandok para sa laging led tulingan ha bagay na may baldidre eh buta sana la yung lasa natin makairol ay 29 piraso dalas tangiki 30 20 san la pray kasi san la pray yung haram mal day do haram mal day yun oops yun tulingan yung atin nilabay kayo ng umaga tapos yung galong gaya atin sinalok ¡Oh! ¡Galeng! ¡Talaga naman, oh! ¡Yan! 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 ¡No, merupau. ¡Jaleng! 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 ¡Halo de naman, ombakos! ¡Ha! ¡Halo de nampakos! ¡Wala apa! ¡Saba de pa to! Y ya, naghihintay yung mga, ano, naghihintay ng galunggong, situlay. Mga citizen, mga citizen, naghihintay kayo, naghihintay ng galunggong, naghihintay ng galunggong, naghihintay ng galunggong. Ano, sakli, ngulung banyera, alright, so, sunan natin sa ano, sa kasaboy, ito, sarado mo natin, so, ayan, ayan, whoops, ah, Diyan, limo, bata, dito pa, dito pa, eh, salun, oh, sige, patay tayo dyan, ayan, mga kaidol, naghihintay sila ng galunggong, ayan, So, ayan, mga kaidol, sunan natin sa, ano, sa kasa. So, ayan, mga kaidol, lanito na tayo sa, ano, sa aking bayir. So, ayan, sablong, sablong, mayroon yan, may gulasan din sa lalim. Kunti lang, kunti lang, kunti lang, kunti lang, kunti lang, kunti lang. Eh, so, ayan, tangingin pa si, ano, mama, mga tiyahin ko. Tangigin, tangingin natin, ay, oy, 5-7, 5-7, tangigin. Okay, sa ayan mo, pre, galunggong, pre, o, gamay. Pagkwala yun. Gulasan. Unang timbang sa gulasan. Otso. Otso. O, ayan pala. Lagay niya sa malaki. Oy. Ginagdaga pala. Ano yan? 12. 12. O. Nagdaga ng dalawa, mga kaidol. 12 kilos. Isang lagay na lang, at, ano, isang lagay na lang sa banyira, kaisang timbang na lang. Magpa, ano, magpa kulata? Magpa kulata? Magpa kulata? Magpa kulata. Sa joke. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Uy! Lampas na, sobrang na yan. Dagdaga ng 18. Ah, para trita. ah ah disinibir disinibir alasinokat titimbangin sa isang timangan 46 46 41 Ito yung tulingan na panatin Ito, 32 32 27 Ito Ay, wala na eh Nakakuha na lahat eh Taggang agalis 27 27 Ito lahat ang atinahuli mga kaidol 107.4 Daming listaw So, yan mga kaidol Ang kinita po sa ating isda ay 10,300 337 At binawasan na po dito yung 25 yung kinuha natin kayo na mga kaidol Pagbili natin gasolina So, maininis pa rin tayo ng 7,837 Alright, may suklihan pa tayo ng 163 So, okay Alright mga kaidol Isang araw Ito yung kinita natin Alright Mga kaidol I am a binawa ¡Suscríbete!